Si llegaste a este video para conocer más sobre la armonía, o simplemente porque deseas conocer cómo ponerle acordes a tus canciones favoritas o composiciones propias de una manera sencilla, has llegado al lugar correcto. Podríamos decir que la mayoría de la música que escuchamos día a día, si no es que toda, gira en torno a tres simples acordes, el de región de tónica, región de subdominante o el de región de dominante, los cuales varían dependiendo de la tonalidad. Aunque parezcan términos chinos, realmente es algo fácil, por ejemplo, en la tonalidad de do mayor su acorde de tónica es el de do mayor, el de subdominante es fa mayor, y el de dominante es el de sol mayor. Una vez que aprendes a identificar estas tres triadas, ya puedes ponerle acordes a cualquier canción que esté en el tono de do mayor. Para que quede más claro, me gustaría dar el ejemplo con esta melodía que está en do mayor. Una manera de usar estos tres acordes sería la siguiente. Una vez que ya decidiste cómo y cuáles de estos tres acordes poner en la canción, ahora sí podemos usar todavía más acordes. En el tono de do mayor, en la tónica puede usarse el acorde de la menor además del de do mayor. En la subdominante puede usarse el acorde de re menor además del de fa mayor, y en el de dominante puede usarse el acorde de si disminuido además del de sol mayor. Así que donde dejas el acorde de do mayor puedes tocar la menor, donde está el de fa mayor puedes tocar el de re menor, y donde está el de sol mayor puedes probar el de si disminuido. Si te gustan más los cambias, y si no, dejas los que ya estaban. Por ejemplo, aquí dejo la melodía anterior con algunos cambios tomando en cuenta lo ya nombrado. Realmente no hay reglas absolutas para decidir exactamente dónde poner cada acorde, y cuál de ellos poner. Lo mejor que les puedo recomendar es que hagan eso experimentando los distintos acordes y siguiendo su instinto musical. Como pudieron escuchar en la melodía de ejemplo, le puse los acordes de tónica, dominante y subdominante de diferentes maneras y todos sonaron bien. Incluso una canción que ya tiene sus triadas establecidas está bien si tú le pones más acordes para enriquecerla, o le quitas algunos para simplificarla, haciendo así una versión más personal de esa canción. Hoy vimos el ejemplo en el tono de do mayor, y las demás tonalidades, pues aquí les muestro estas dos tablitas con los acordes de región de tónica, dominante y subdominante de todas las tonalidades mayores y menores, para que puedan usarla y sacar sus canciones independientemente del tono en el que estén. Pueden descargarla en la descripción del video. Esto es Mikey Plant Clases, su canal de lecciones y cultura musical. Recuerden seguirme por mis demás redes sociales, así como por mi canal de gameplays, y comenten cualquier duda que tengan. Muchas gracias a todos por ver, y que la música los acompañe.